Más o menos El único nombre es el nombre de Jesús de la letra El aromático, el bandidísimo, es el nombre de los queridos que es el costo Estudia Libre Me están dando ganas de sentirme ver Oiga el avance Necesito un beso Y exigirse Esa persona que dejó de ti ¡Qué bonito tema señores! Estoy confirmando que me ha detenido Para cortarse las velas Estás en problemas, la empiezo a extrañar El puesto rengo del juego es mi deporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada No quiero en mi corazón Conocer Y te encontré Toda vez lo mejor en mi pasado Encompleto que nunca se vea Me escucharon Y ya ves Me gusta por mi medio cumplir Porque tengo vida y hoy me sé Porque te voy a seguir y no Siguierta Sinencia Siguierta Sinencia Encompleto que no te lo he dicho Quisiera decir Me está en tu persona Deja una persona que sigue silencia ¡Vamos allá! Fuerzamos! Fuerzamos! Te voy a beber para la luz Si es igual a alguien que me haga feliz Como mi es Y el tema está bonito, eh A veces mi beso Para el marrón de los chiquitinos Y el huevo de prima Para el chandorritas Para el marrón Y el marrón de los chiquitinos Para el marrón de los chiquitinos Y no aprendo que nunca te veía Para el marrón de los chiquitinos Y la sala de la santa romántica Cada vez Tengo que prometer y no cumplir Porque tengo vida y hoy me tengo que seguir Para el marrón de los chiquitinos Señora sin esencia Y no me suena a buscar Una persona sin esencia Para el señor de la santa romántica ¿Cómo se llama? Sin esencia Sin esencia Estás en problemas En días más extraña Tanto es poco y poco Pero las pibes No te cambia la verdad Si ya no me suena a buscar Me gustaría buscar lo increíble La única lucha es La única lucha es La única lucha es Para el marrón de los chiquitinos Y ya ven, ya no me terminó cumplir Hoy entiendo vida y hoy le tengo que salir Hola gente, por Dios, la tierra no me escuchó Hola gente, tal vez, ¿sabes? La luz del sol, la luz del sol, la luz del silencio Así señores, a otro Hola gente, por Dios, la luz del silencio Hola gente, por Dios, la luz del silencio Hola gente, por Dios, la luz del silencio Así para alguien que me ha dado feliz Como mi gente, por Dios, la luz del silencio Hablas de mi besos, como concentrados Y quiero repetirme cuando se acercas Los mandos Vamos allá, vamos a esconder Para ver el reloj de mi pasado Todo el reto que nunca te había escuchado Se llama sin esencia Tiene la luz del silencio Yo no me voy a hacer Claro, tiene salas Mira, yo no me voy a ver el reto que el peor Yo no me voy a hacer 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 ¡Suscríbete!